se están quedando con su dinero y están reclamando están reclamando entonces hay serios problemas hay serios problemas ¿ya están listas o no? veamos lo que está pasando buenos días date cuenta estamos aquí en Joan Dominicana que nos quieren tumbar nos quieren decontar el dinero del programa FASE ya ahora el encargado de personal quiere pasarnos del dinero del suelo que nosotros trabajamos semanalmente nos quieren tumbar, nos quieren decontar 1250 pesos que no es justo, ahora en este momento nos quieren pasar por FASE 2 ahora después de 3 meses y pico cosa que la ley no procede creo que no es justo eso que nos pongan a FASE 2 que nos quieran decontar del sueldo de nosotros nos quieren decontar ese dinero yo creo que eso está fuera de la ley que nos tumben ese dinero del sueldo que nosotros trabajamos semanalmente que cobramos 2600 pesos aquí está todo el mundo está parado, está en Joan Dominicana Santiago eso es en Joan Dominicana Santiago todo el mundo está parado date cuenta aquí todo el mundo dijo que que aquí ellos o nos dejan el sueldo normal o que nos metan o que nos metan a FASE 2 pero tienen que enseñarnos la prueba de que nos metieron a FASE 2 porque en este momento no procede la ley mira como estamos todo el mundo está parado aquí todo el mundo está parado la mente ahí está mañana voy a hablar de un caso que sucedió en Villa González dos nombramientos para una institución dos nombramientos dos personas nombrados con el mismo el mismo nombramiento solamente que el nombre lo que el que varía solamente la variación de nombre nombran una y luego nombran a otra eso está pasando en el PRM en Villa González mañana voy a hablar de ese caso la vagabundería que hay se están haciendo y la injusticia que están haciendo con esa persona que trabajó para dar el triunfo a Luis Abinader después que la nombran entonces otro nombramiento a otra persona en menos de un día o tres días después de una vez y que es esto que desorden que desate mañana voy a detalle de eso mañana ya ustedes saben seis platos fuertes para mañana agua azul de majo agua azul de majo y que está y que está y que está